Dice que para lo que hay que ver prefiere vivir la luz aparente, no se atreve a admitir que te admira inevitablemente y que no te lo mereces. La ciudad más gris del mundo es tu futuro, puede que al final tengas toda la razón. Todos solos esperando, buscando caras conocidas con la mirada perdida. Gritos y susurros que siguen sonando para nadie. La ciudad más gris del mundo es tu futuro. Puede que al final tengas toda la razón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!